Hola, te saluda Patricia Velázquez y el equipo de la Fundación Guayotayá. Hemos desarrollado un programa que se llama Agua para Todos, donde vendemos agua de calidad a un costo de 35 dólares para quien requiera el servicio. Y al mismo tiempo, estamos distribuyendo agua gratis a las escuelas, ancianatos, centros de salud, iglesias, ayudando a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades más necesitadas. Y así, logrando la sustentabilidad de la Fundación. Si requieres de un servicio de agua potable de alta calidad, con buen servicio al consumidor, llámanos a nosotros. El teléfono es 0412-656-9811. Muchas gracias.